Las festividades, particularmente las de Año Nuevo, suelen ser espléndidas y esplendorosas y además son muy esperadas por nosotros. Las de Año Nuevo o alguna festividad en particular siempre tiene una expectativa para nosotros cuando queremos que ocurran. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Silocrancia. Y el tema que estamos mencionando que es el de las festividades importantes como la de fin de año o alguna que estemos esperando durante el año, siempre han tenido y se han regido por ciertos códigos de vestimenta y estos códigos de vestimenta han ido cambiando obviamente conforme avanza la vida y conforme avanzan los años. Y vamos a hablar a ustedes de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años con este tipo de vestimenta que se usa particularmente en las fiestas y particularmente más en la fiesta de fin de año. A ver qué les parece a ustedes esta evolución que ha tenido la moda en la vestimenta para las fiestas relevantes e importantes. Hola estimados estilócratas, las fiestas de fin de año así como las cenas davideñas se acercan. Y por lo mismo, es normal pensar el qué usar para la celebración. Nosotros te decimos, piensa en la época en donde estás. Por esta razón, en Estilocracia, te traemos los diferentes tipos de trajes y vestimenta que se han usado a lo largo de 100 años de historia para que ustedes se den cuenta de cómo el hombre y la moda se han tomado de la mano a lo largo de la historia. Década de 1910 La moda para los hombres se volvió más simple, siguiendo la forma del cuerpo debido a los avances de la tecnología. Para las fiestas de fin de año, los hombres se acostumbraban a vestir formal con un chaqué estrecho con pajarita. De accesorio, usaban un sombrero de copa y botas o zapatos Oxford con un adorno en blanco en el pecho. Década 1920 Década conocida como los felices años 20. Era el tiempo de la sofisticación clásica con un alto nivel de diversión. Para las fiestas de fin de año, los trajes de cortes rectos y de colores neutros con pajarita. Los accesorios resaltan con colores vibrantes, desde una rosa hasta unas plumas verdes. Entonces, esta vestimenta decía que la prioridad era el disfrute, la diversión, el jazz y el alcohol. Década 1930 La moda para hombres de esta década tuvo un estilo un tanto informal gracias a la anterior década y también al fin de la Primera Guerra Mundial. Y con ello, la Gran Depresión, que obligó a muchos a ser ingeniosos para crear un vestuario con poco. En las fiestas de fin de año, se acostumbraba la chaqueta de solapas redondas cruzadas o los trajes de gasa inglesa. Los pantalones eran anchos en la parte superior, pero estrechos a la altura de los tobillos. La tela generalmente era de terciopelo y lana, de colores brillantes para esas fechas. Como accesorios, usaban el gazne, el pañuelo y mancuernillas. Década de 1940 Esta década ha sido señalada como la última donde la elegancia predomina, en lo que se refiere a la moda masculina. Los abrigos cruzados dejaron de verse y las solapas se angostaron. Los trajes se convirtieron en dos piezas y los chalecos eran considerados una extravaganza innecesaria. Por ello, los trajes se volvieron más cuadrados, creando una silueta menos ajustada a la cintura. De tres botones con solapas cortas, se usaban zapatos windtips o capto, con medias de lana. Un estilo más sencillo y sin excesos. Década de 1950 A contrario de la década pasada, en los años 50's, la fabricación de los trajes se empleaba más tela. Una excelente época para los países de los aliados y por la influencia de los gangsters. Para Navidad y Año Nuevo, los hombres usaban un clásico smoking con pajarita y faja de rojo o azul eléctrico, usando unos mocacines oscuros y un pañuelo del mismo tono que la pajarita, un look que aún pondera en nuestros días. Década de 1960 La moda de los hombres se transformó durante esta década. Comenzó formal y conservadora a un sinfín de corrientes de estilos. Modas que surgieron para liberarse de las estrictas reglas del vestir de las dos anteriores décadas. Para mediados de la década, la vestimenta habitual masculina para festejar el Año Nuevo, se usaron trajes más delgados y pegados a la figura. Con tela en patrones rayados o de terciopelo de colores brillantes, chalecos con brocados o tirantes. Década de 1970 Hay un cambio radical totalmente. Para Año Nuevo, los hombres usaban trajes de vestir de colores brillantes o apastelados. El pantalón era estrecho de la cintura, pero recto a los tobillos. Se usaban camisas con holanes o algún detalle en las mangas y pecho. Sin olvidarse de los moños o corbatas de colores, junto con unos zapatos de plataforma. Década de 1980 Con una notable reminiscencia de los años 20, esta época se distingue por las tendencias que satisfacen a cada tipo de hombre. Desde colores suaves a colores agresivos y urbanos. Navidad para los hombres de los 80 significaba vestir más relajados y libres. Con pantalón de vestir, una camiseta con corbata y un saco. Se combina con zapatos derbi o hasta botas oscuras. Década de 1990 Durante esta época no hubo un estilo concreto, pues todos intentaban buscar su propio estilo, a través de la ropa, pero con una máxima importante. Menos es más. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchos hombres optaron por un traje holgado de dos piezas, con una camisa de colores brillantes por debajo, una corbata estampada y zapatos de vestir o, si no, tenis. Década 2000 Los años 2000 estuvieron marcados por las tribus urbanas, por un sentimiento contracultural que dio origen a un sinfín de subculturas. Sin embargo, muchos hombres en fiestas de fin de año decidían lucir formales, pero con más libertades y sin decoraciones excesivas. Un sentido minimalista, pues usando pantalones slim y chalecos de vestir, con una camisa por debajo, era suficiente para lucir muy bien en la velada. Lo esencial era olvidarse del saco, la corbata en el armario. Estos fueron los outfits de fin de año a través de 100 años de historia. ¿Te gustaría más contenido de esta historia de la moda a través de los años? Escríbenos en la sección de comentarios. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de moda en Instagram y Facebook. Subimos contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos! ¿Qué les pareció? ¿Les ha gustado? Si es así, ayudenos a difundirlo con sus amistades o a sus redes. Y espero que nos veamos en la próxima y les agradezco muchísimo su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!